dolor no estoy bien algo ahí no no estoy bien doctor bueno nada alarmante probablemente tengas moretones y bueno tienes el alta médica pero siempre y cuando lo puedas tolerar la única que se tiene que preocupar aquí es freaking zoe stark mira vamos allá no 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 ya me encargo sin nada va a detenernos vamos un poquito de dolor no nos va a detener vamos a hacerlo vamos a hacerlo vamos